De ser entrenado por Pep Guardiola a ganar Masterchef, quizás el programa más exigente de cocina a nivel mundial. Y es que en este vídeo te voy a contar la historia de Eneco Fernández de Garayalde Jiménez. Eneco empezó a destacar en el filial del Real Zaragoza. Allí estuvo tres temporadas, desde 2004-2007, y tuvo muy buenos partidos. Especialmente destaca la última temporada donde metió 15 goles en 23 partidos. Esto hizo que el Barça B y Pep Guardiola se fijaran en él. En el Barça B estuvo la temporada 2007-2008 e hizo muy buena temporada, pero sobre todo compartió vestuario con leyendas del fútbol como son Pedrito, Thiago y Busquets. La siguiente temporada, la de 2008-2009, se fue a la Sociedad Deportiva Egea, Club Maño. Su buena temporada hizo que el Deportivo a la vez se fijara en él para formar parte de la primera plantilla. Pero en el mercado de invierno, cambió de equipo y se fue al Centro de Asport Sabadell, equipo donde ha estado más temporadas y donde más rendimiento ha obtenido. Las dos primeras jugó en segunda vez.